c es que yo así trabajo con daniel no te preocupes ¿cuánto le debemos? este que pa? le digo pechuga y tres quesadillas le dije a daniel oye si esto y así es bueno pues es algo que ya ¿Le voy a poner queso? Sí. ¿Le volví a apachurrar y se pasó al 75 o sea, al 74 o no sé? Es que ahora, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Es de 3 o no? No, no sé. ¿Y se queda en la mitad ahí? ¿Cómo le hacía? A mí me dijo, no, 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 nada más. Pero no se le hizo así. ¿Qué hago? No, 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 no. No me dijo, no, no. ¿Qué hago? Eso es tan bonito. Entonces aquí que a todos los mundos, pues ahí tenéis los que les ocupamos que así son muy, así que la gente... ... es medio rita. Se ve como esto... y cuando están dentro de las cajas uno puede salir y nada más el abrigado es para comer aquí ¿Qué le voy a poner, Javito? Necesito el sol ¿En la oficina de aire? ¿Hace frío? Necesito que estos cuadros se mantengan